Granma ha tenido un recorrido satisfactorio en el proceso de vacunación como plan de enfrentamiento a la COVID-19. La inserción en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, la posterior vacunación de quienes resultaron placebo en el estudio y la intervención en grupos de alto riesgo hacen que el esquema avance. En este momento, ya más de 40.000 granmenses tienen las tres dosis de Abdala y la estadística se acerca a los 50.000 si se tiene en cuenta que otros sujetos han recibido al menos una dosis del inmunógeno y los convalescientes de COVID que pertenecen al sector de la salud ya recibieron Soberana Plus. Pero teniendo en cuenta la densidad demográfica, el proceso avanza, mas no es alto el porcentaje de vacunados. Granma tiene poco más de 830.000 habitantes y solo alrededor de un 5% fue inmunizado. Sin embargo, acá sí se asumen las estrategias para la vacunación del pueblo. La vacunación de la población ya se preparan todas las condiciones, cada grupo temporal en cada uno de los territorios discute y ultima los detalles de todo lo que se debe tener para garantizar la vacunación, pero con eso no existe en este momento ninguna preocupación en el sector. Esto es un enfrentamiento intersectorial y como todo lo que ha llevado a cabo nuestra provincia con la presencia del partido y el gobierno, se ha dado solución a cada uno de los requisitos que se tienen tanto en el orden de capacitación o de organización para garantizar la vacunación a la población, lo cual va a ser de manera escalonada a nivel de país y estamos recibiendo las informaciones que nuestro ministerio da. La vacunación será escalonada en los 13 municipios y las áreas de salud, incluyendo a toda la población mayor de 19 años, según explicó la directora de salud en la provincia. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.